Sueño, en esos silencios en los que te quedas escuchándote, en tus manos que mudecen al pensarme. Fuera de tus labios reverdecen los campos entre tus caminos, entre tus caminos y los míos, cerca de nuestras voces donde se encuentran los ríos sabios. Hay un niño de trigo y de pan que nos espera, como una uva, como una lágrima. Fuera de tus labios permanecemos distantes, abandonados en un grito impronunciable, tan cerca como un sol, tan cerca como una palabra escondida. Soy como tu primer llanto, como el secreto de tus nidos, como la esperanza de la tierra, como algo que la lluvia te cuenta. Fuera de tus labios, nadie, nadie te ha besado en otros labios, como lo he hecho yo. Cada vez son más grandes las ausencias, esta forma de sentirte están las cosas más simples, en este desfallecer prematuro de los sentidos, en esta imborrable sensación de las entradas. ¿A dónde van los viejos amores? ¿En dónde se quedan escondidos cuando los creemos desterrados? En alguna nueva caricia los pensé olvidados, en otro camino, en otros sabores, en los nuevos silencios. Quería haberlos despedido cuando izaron sus velas, cuando los vi cambiar las fronteras, cuando me devolvieron las lágrimas, cuando volví a despertar con vida. ¿De dónde aparecen cuando vagamos en los desiertos? Cuando caminamos con los pies pesados y nos salen al encuentro como pequeños traviesos. Cuando abordan nuestras naves encalladas. Los viejos amores se quedan en la carne, en algún rincón del alma, en la calle, en la gente, en las ausencias. Se quedan escondidos entre las costillas, en momentos subconscientes de todo lo perdido, de todo lo olvidado. Los viejos amores no se van con las palabras, se quedan detrás de los labios.